En Luisiana se sacó una pistola de la cintura y le apuntó a un policía en una patrulla. Los videos muestran claramente que el sujeto que estaba borracho y había amenazado a otras personas parecía estar dispuesto a disparar. Lo que no muestran las imágenes es el momento en que otros policías le disparan al sospechoso 15 veces. Increíblemente el sospechoso sobrevivió y luego se determinó que el arma que llevaba consigo no estaba cargada. Ya se encuentran en California los 200 pasajeros que fueron evacuados de Wuhan, China, donde hay millones en cuarentena por la epidemia de coronavirus. Ellos sienten que fueron...